Una pequeña presentación sobre las licencias con el contexto de lo que vamos a hacer y luego pasamos a lo que es el juego. Por favor no duden en interrumpirnos si hay alguna cosa que no entiendan y bueno, empecemos. Bueno, empezamos por contarles en qué consiste Creative Commons, que es el tipo de licencias que queremos explicarles este día y es más o menos en lo que está enmarcado el juego que les vamos a proponer. Entonces empezamos por contarles que hay diferentes tipos de organización de derecho de autor. El más tradicional y el que conocemos es la gran C, donde nos dice que todos los derechos están reservados, pero adicional a esto hay otro tipo de licenciamiento, hay instituciones que se han ocupado de proponer otras licencias y de hecho cualquier persona podría crear su propia licencia. Nosotros vamos a hablar particularmente de Creative Commons, que es una organización internacional que dentro de sus actividades, dentro de las actividades que realiza, propone para el caso de Colombia seis tipos de licencias que vamos a explicar posteriormente. En general lo que se busca es que las obras con licencias alternativas queden más accesibles al público de forma más organizada y de una forma más libre. Los creadores pueden otorgar los permisos que consideren pertinentes según las obras que creen y según lo que ellos quieran o no proteger y de qué forma. Las tecnologías decididamente han revolucionado la forma como se producen obras creativas o como se producen obras en general y se está cambiando la forma de creación, también por tanto la forma de distribución, por ello es pertinente por lo menos conocer en qué consiste el licenciamiento alternativo. Para ello vamos a ver un video en este momento y luego continuamos entonces conversando sobre esto. Estos son Jack y Meg White, también conocidos como los White Stripes, un grupo de rock de Detroit que toca sin bajista. Este es Steve McDonnell, del veterano grupo Red Cross. Steve pensó que a los White Stripes les vendría bien un bajista y se propuso a sí mismo. Tomó el disco más reciente del grupo, White Blood Cells, y lo remezcló añadiendo el bajo a todas las canciones. Colgó el resultado en la web de Red Cross en formato MP3. Incluso hizo una nueva portada para el disco con el título de Red Blood Cells. McDonnell puso estas canciones con copyright en internet sin permiso de los White Stripes ni de su compañía. Durante el proyecto se encontró a Jack White que le permitió continuar con su idea. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Colaboraciones más allá del tiempo y del espacio. Compartir la autoría de una obra con gente que nunca has conocido. Poner tu grano de arena y sumar esfuerzos. Internet permite todo esto. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Pero ¿no podría ser aún más fácil? No muchos de nosotros vamos a obtener el permiso de Jack White en un encuentro casual, ni él va a dejar que cualquiera le añada el bajo a sus canciones. ¿Pero qué pasa con los artistas a los que sí les gustaría que tú o yo podamos hacerlo? Si no les importa, ¿no deberíamos poder hacerlo? Saluden a uno de los ciudadanos más famosos de internet. Un rostro conocido internacionalmente. Una figura pública tan famosa como las grandes corporaciones y las superestrellas mundiales. La gran C del copyright. Todo el mundo sabe qué quiere decir esta gran C. Significa todos los derechos reservados. Significa pide permiso. La gran C protege a los propietarios de derechos de autor y nos comunica a los demás quiénes son sus dueños. En Estados Unidos hubo un tiempo en que tenías que poner esta C en todo lo que quisieses registrar para que no fuese de dominio público. Las tierras comunales de la información, donde nada es de nadie y todo está permitido. Este era el trabajo de la gran C y era un trabajo útil. Pero tanto en Estados Unidos como en España, desde finales de los 80, las obras adquieren el copyright automáticamente en el mismo momento en que son creadas. En el instante en que salvas tu artículo. En el segundo en que se cierra el obturador de tu cámara. Al acabar ese garabato en una servilleta, tu creación adquiere derechos de autor. Aunque la gran C no aparezca por ningún lado. Así que no hay manera rápida de saber si algo tiene dueño o no. Las reglas dejan muy claro cómo declarar que eres el dueño de una obra. No tienes que hacer nada. Pero no dicen cómo especificar que quieres permitir ciertos usos de esa obra. ¿Cuál es el problema? Si eres un cineasta digital y necesitas una legión de abogados para obtener el permiso de cada fotograma que quieras usar. Si tocas en un grupo y tu compañía no os deja colgar una canción vuestra en una red de intercambio de archivos. Si eres un profesor que está intentando poner en la red el material de sus clases. ¿O eres un DJ y necesitas autorización para cada trocito de canción que incluyes en tus mezclas? Si eres alguna de estas personas, entonces ya sabes cuál es el problema. Interrumpimos esta sesión de ideas para llamar a los abogados. Deja lo que estás haciendo para llamar a los abogados y pedir permiso. Incluso si al autor no le importa que lo uses, porque no hay manera de saber lo que él piensa. Hace falta pedir permiso hasta para compartir algunos de tus derechos. Si no, o sigues adelante sin saber exactamente cuáles son ni tus riesgos ni tus derechos, o, ante una nebulosa de incertidumbre legal, no haces nada. ¿Conclusión? Aunque la gran C se haya quedado sin trabajo, los intermediarios no. Presentamos a Creative Commons. Creative Commons quería encontrar una manera fácil para que la gente pueda especificar que permite ciertos usos de sus obras. Llamamos a los expertos, la oficina de la propiedad intelectual americana, para que nos aconsejara. ¿Qué respondieron? No hay una manera clara. Sed creativos. Y así lo hicimos. ¿Cómo? Las 12 C identifican obras que se han acogido a las licencias Creative Commons. Un conjunto de licencias estandarizadas de propiedad intelectual disponibles gratuitamente en nuestra web. Escribimos estas licencias en el lenguaje de los abogados y los tribunales. Después las traducimos al idioma que todos entendemos. Y al final, las pasamos al lenguaje que entienden los ordenadores. Las 12 C no pretenden competir con el copyright, sino complementarlo. Te permiten conservar la propiedad intelectual de tu obra, a la vez que concedes permiso para que se use de ciertas maneras y bajo ciertas condiciones. Si la gran C es un semáforo en rojo, las 12 C son un semáforo en verde. Si la gran C es igual a prohibido el paso, las 12 C son adelante por favor. Si la gran C significa todos los derechos reservados, las 12 C significan algunos derechos reservados. Así puedes usar el poder de la red para encontrar obras que se puedan compartir y modificar libremente e invitar a otros a que compartan y transformen las tuyas. Para que puedas ser creativo, no solo con lo que creas, sino también con cómo lo distributes. Para que puedas colaborar más allá del tiempo y del espacio. Para que puedas compartir la autoría con alguien a quien no conoces. Para que puedas poner tu grano de arena. Todo sin tener que pedir permiso, porque el permiso ya ha sido concedido. Creative Commons. Sé creativo. Es fácil cuando te saltas a los intermediarios. ¿No los invitaciones? ¿No? Es fácil cuando te sal 내� apretes. Sí. Sí. Nada más que nos hacemos. Así que nos permitan auditarnos personas que, por eso, las 9 son también cre Bueno, en suma entonces se trata de eso, del tipo de licenciamiento Creative Commons lo que propone es saltarse a los intermediarios, que los propios autores pueden ofrecer los permisos y aclarar los permisos que quieran desde el principio, que no haya un camino tan largo entre el consumidor y el usuario de la obra y la persona que la crea y que los permisos estén otorgados por ellos mismos sin necesidad de recorrer tantos pasos. Esto lo que posibilita al final creo es más posibilidad de crear colaborativamente, más posibilidades para compartir conocimientos, compartir ideas, para no tener como tan restringido y tan acaudalada la producción creativa y la producción intelectual. Todo este movimiento de Creative Commons está basado en la libre cultura, que es una filosofía que lo que promueve justamente es el conocimiento abierto para todos, que haya un intercambio de ideas más fluido, pues solamente podríamos pensar qué pasaría si los grandes inventos y los grandes desarrollos hechos en la antigüedad o hechos anteriormente como la rueda, como el alfabeto, como el desarrollo de los soportes de la información, se hubieran quedado caudalados y escondidos y atesorados para que sólo unos pocos pudieran usarlo o para que hubiera que pedir permiso directamente, pues habría sido mucho más lento el progreso y de pronto no estaríamos en este punto de la historia. Todos los días estamos usando contenidos, producciones que generan otras personas en diferentes lugares del mundo. Lo que propone Creative Commons es respetar la autoría, respetar a las personas que están invirtiendo capital intelectual y creativo en el desarrollo de diferentes formatos de información, películas, fotos, ilustraciones, textos, música, todo el tipo de formatos de información que estamos compartiendo permanentemente y que evidentemente con las tecnologías de la información y la comunicación están más al acceso, más al alcance de todos, de forma más fácil, pues la idea es que aclaremos el derecho de autor de lo que estamos creando, que de una vez concedamos los permisos que queremos conceder y que también reconozcamos qué permisos nos están dando. Por más que una foto, por más que un video se encuentre en internet, no significa que lo podemos usar, no significa que ya es libre y que podemos hacer con él lo que se nos dé la gana, tenemos que reconocer los derechos y los permisos que están concediendo sus creadores sobre obras desarrolladas. Aquí hay una ilustración. A veces no puedo sobreponerme del derecho de autor, sí, es como lo complicado que es a veces comprender en qué consiste el derecho de autor, hay una sensación, Carolina que es abogada me corregirá, yo hablo como comunicadora y como consumidora de muchos contenidos en internet, nos da la sensación de que todo tiene los derechos reservados, de que no lo podemos usar, de que estamos rompiendo la ley, de que estamos haciendo algo indebido, o a veces no podemos comprender qué permisos y cómo podemos usarlo, y por eso es un llamado no solamente a los abogados o a las personas que se encargan de asuntos legales, sino que todos estamos desde cualquier frente de producción o consumo de información, en capacidad de entender en qué consiste el derecho de autor y cómo lo podemos usar y cómo lo debemos respetar. Creative Commons, entonces, digamos, no es algo opuesto al derecho de autor, opuesto a todos los derechos reservados, no es algo que vaya en contra, sino que yo creo que es algo complementario, en el video veíamos que las dos sedes, Creative Commons, entran a complementar a la gran sede que solamente mostraba como una alternativa, como un único lado de la cara de la moneda ahorita, Creative Commons y otros tipos de licencias lo que nos muestran es que podemos usar legalmente los contenidos, podemos copiar, podemos modificar, podemos generar nuevas obras, haciendo las cosas de forma legal y de forma respetuosa. Yo en este punto quisiera mostrar ejemplos de eso, esta que aparece acá es una película que se hizo con base en un software libre que permite animación que se llama Blender, y este software libre, digamos, como la inspiración, si en la arquitectura del software tenemos la apertura, podemos hacer algo que también sea abierto. Esta película, que ahorita acabo de olvidar el nombre, por supuesto, pero luego se las doy, tiene todas las fuentes de lo que se hizo, es decir, las animaciones, las voces, todo se puede desbaratar. Esto tiene una potencialidad muy grande porque pensemos simplemente en un profesor que puede entregarle esto a un alumno y decirle modifíquela, haga otra cosa. Eso no se puede legalmente hacer con una obra de Walt Disney, no podríamos cogerla, yo que sé, en este momento Pocahontas, desbaratarla y hacerlo. Tecnológicamente se puede, pero legalmente no. En cambio en esta te están dando algo así como la caja de herramientas, hazlo. Luego, la misma filosofía del software libre se traslada a lo que son otros contenidos y con base en las licencias se hace explícito lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Hay una serie de herramientas complementarias a las licencias o la explicación de las licencias que permiten en formato digital aclarar y administrar el uso del derecho de autor. O sea, todos nosotros, desde nuestros blogs, por más sencillos y más básicos que sean, en nuestra galería de fotografías de Flickr, podemos aclarar y podemos entregar información suficiente y podemos tener una serie de herramientas para definirle a los usuarios cuáles son los permisos que entregamos y nosotros también tener cierto control de cómo otras personas están usando esos contenidos. Digamos que eso es una forma de reenforzar que no solamente cuando somos usuarios de material, sino cuando nosotros producimos material, podemos también adaptarnos a esa posibilidad y decirle a los otros cómo queremos que usen lo nuestro. En ese sentido, Creative Commons como tal es una herramienta y es opuesta a la idea de criminalización. Acá tenemos un paralelo entre una imagen que tendría todos los derechos reservados y una imagen que está licenciada con Creative Commons. En Flickr encontramos fotografías que tienen diferentes tipos de permisos, hay unas que tienen todos los derechos reservados, de hecho por defecto, ya si uno quiere entrar a cambiar los permisos, entonces entra por el licenciamiento, lo podemos revisar ahorita y elige qué permisos quiere entregar a las personas que vayan a consumir o usar las fotos. Entonces, esta fotografía de la estatua de la libertad que está a la derecha, en teoría o en la vida real, pues yo no podría ni siquiera ponerla en esta presentación, porque tiene todos los derechos reservados y para poder hacerlo, tendría que escribirle a este usuario, a Solustrela, mandarle un correo explicándole que quiero usar esta imagen para esta presentación, yo no lo hice, estoy irrumpiendo los permisos que concedieron, mientras que la imagen que está a la izquierda la puedo usar porque tiene una licencia Creative Commons que me permite por lo menos ya copiarla y mencionar de quién es, es del usuario Esparta y está ubicada en este link. Entonces ahí más o menos yo estoy rompiendo las reglas, pero solo pues para mostrarles el ejemplo de, la idea es buscar material que podamos usar, respetando el derecho de autor y la idea es también aclarar sobre las producciones que tenemos, qué permisos damos para que no nos estén escribiendo a nosotros todo el tiempo si es que realmente queremos compartir lo que estamos generando. Hay millones de objetos en diferentes formatos, ahorita como lo mencionaba, videos, audios, fotografías, ilustraciones, muchísimos textos que ya están licenciados o bien con Creative Commons o con otro tipo de licencia también alternativa. Flickr es un ejemplo de ello, pues las fotos anteriores las tomé allá y muchas de las imágenes que están en esta presentación. Está Upsound, en Google encontramos también muchísimos objetos, en Bleep, en CSE Mixter pasa algo muy chévere y es que encuentran por separado diferentes elementos con los que ustedes pueden armar sus propias producciones sonoras. No sé si por acá estás llamando, si llamando es un catálogo musical que a mí me parece muy bonito porque todos los artistas que quieran pueden subir, registrarse, subir su música, compartirla y esto decididamente significa la posibilidad de que los artistas se ven a conocer con más fuerza, el mercado de la música está cambiando ridículamente rápido, yo no estoy muy experta en el tema, pues que sea el momento para invitarlos a una charla que había hoy a las 9 de la noche con algunas bandas de Colombia sobre este tema y sobre el uso de redes sociales, pero pues se hará el momento para hablar sobre cómo la industria musical está cambiando y la aparición de las tecnologías de la información y de internet no significa que desaparezca la industria musical, está cambiando el soporte de distribución, están cambiando los modelos de negocio y llamando es un ejemplo de ello, los artistas suben su música, la comparten, otras personas en cualquier parte del mundo la pueden utilizar con ciertos propósitos según lo que el artista conceda como permiso y aparecen festivales, aparecen nuevas opciones de distribución, aparece gente que los conoce en muchos más lugares del mundo, más allá de la localidad en la que se encuentren. Bueno, pues como les mencionaba ahorita, esta presentación que trajimos es un buen ejemplo de cómo usamos contenidos de otras personas, el video que vimos ahorita está licenciado con Creative Commons, imágenes que tienen autorización, excepto la de la Estatua de la Libertad de ahorita, pero todas estas imágenes están licenciadas, miremos por ejemplo esta, tiene algunos derechos reservados, me dicen que puedo copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra, que puedo incluso hacer obras derivadas, que debo reconocer el autor de esta obra y tengo que entender otra serie de condiciones un poquito más largas que pueden ver luego en detalle, pero está concedido el permiso. ¿Eso significa que la obra se distribuye en forma tan amplia que incluso podría venderse? Esto significa todo este universo, este escenario de licenciamiento alternativo y en específico Creative Commons nos pide recordar que hay que respetar las licencias, pues que no se trata de hacer como con libre albedrío todo lo que queramos, ya que existe internet y que existen los soportes digitales, entonces hagamos lo que se nos dé la gana, no, tenemos que ser respetuosos de las licencias que los autores concedan, tenemos que reconocer al autor, eso es como un principio fundamental, por más que tomemos la fotografía, por más que hagamos una obra derivada, por más que nos hayan dado el permiso, lo justo siempre es estar reconociendo quién fue el creador de esa obra, sea cual sea el formato, una cita, un texto, una foto, lo que sea. Pensar en otro tipo de derechos, más allá del derecho a la información, también hay derecho a la privacidad, entonces como no solo enfocarnos en el uso de la información para el propósito que nosotros necesitemos, sino pues como en un panorama más general. Y no solamente eso, cuando uno utiliza obras no solamente de respetar derecho de autor, si ese es el caso, sino adicionalmente existen otros, el derecho a la privacidad, el derecho a la imagen, utilizar por ejemplo fotos de menores de edad, es un tema delicado, utilizar fotos, un ejemplo que yo utilizo que normalmente es bastante ilustrativo, es si yo voy caminando por un parque y alguien toma una foto mía, y esa foto es utilizada, yo no tengo más mucho que decir porque estoy en un lugar público, si eso sucede, y la foto que se toma es de Carolina, dándole un beso a otra mujer, yo puedo evitar que esa foto salga por derecho a la intimidad, porque está mostrando una faceta de mí que de repente yo no quiero que salga pública y puedo ponerme, pero si Carolina resulta ser la senadora de un partido político de derecha que se ha opuesto al matrimonio gay, aunque yo tengo derecho a la intimidad, no puedo ponerme a que sea publicada porque el derecho a la información prima, entonces el derecho a autor es solamente uno de los que juegan dentro del esquema de respetos de derechos, y eso puede ser todavía más complejo, luego no solamente se puede pensar en derecho a autor, sino en otros ambientes, digámoslo así. Y eso nos lleva a utilizar el sentido común, no a estar solo enfocados en un asunto, sino mirar todos los elementos que están rodeando el uso de una obra o los permisos que estamos concediendo sobre ella y tener sentido común sobre el material que estamos compartiendo o el material que vamos a utilizar de otras personas. Libre es diferente de gratis, esa es como una confusión, sobre todo por el término en inglés, free, como que significaría aparentemente lo mismo, entonces es bueno hacer esa diferenciación en que no todo lo libre es gratis, hay formas de cobro en el universo de los contenidos que son libres, entonces también hay que tener en cuenta que cuando se libera una obra y se entregan los permisos sobre ella, ya puede haber unas condiciones que no significa simplemente gratis en el sentido monetario, en el sentido de intercambio de dinero y tampoco todo lo gratis es libre, entonces hay que tener claridad sobre eso. Es chévere que aparezcan alternativas como Creative Commons porque hace que nos pellizquemos un poco, que pensemos y tomemos decisiones en cuanto al derecho de autor de lo que estamos produciendo, como ahorita les decía, no es algo que está limitado al campo o al gremio de los abogados o de las personas que están ocupándose de temas legales, ahora con la aparición de soportes digitales es como un llamado a todas las personas que están generando contenidos por más básicos que sean, una entrada en un blog, una fotografía que suben a Picasa o a Flickr, las presentaciones que hacemos para compartir en la universidad o en la oficina, es importante tomar decisiones y pensar un poco en ese derecho de autor y tomar decisiones sobre todo cuando somos creadores, pues somos productores de información, yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá, entonces pensar qué queremos que la gente haga con las obras que estamos produciendo, qué permisos queremos dar, qué materiales queremos compartir, de qué forma los queremos compartir o si definitivamente no queremos hacerlo porque tampoco es que sea una obligación. Bueno, ahora sí empezamos ya el tema más jurídico y yo voy a ir más rápido para que podamos jugar. Creative Commons, que es las licencias que se han convertido como en el estándar, son las que vamos a explicar, pero en general uno entendiendo esto comienza un poco a entender el mundo de las licencias porque en licenciamiento libre hay muchos, todo el tema de software libre está basado en licencias y ahí hay una cantidad de licencias. Pero bueno, la idea central es, siempre se debe hablar de atribución, se manejan cuatro íconos que son el de la persona, el del igual, el de lo no económico y compartir igual. Entonces, siempre hay uno que es constante que es el de atribución que equivale al derecho moral. En esta presentación, como es algo rápido, no estamos explicando derecho a autor, el que tenga después alguna duda, yo le ayudo con cualquier cosa, pero la idea central es reconocer al autor y eso aparece en todas las licencias porque adicionalmente, al menos en el caso de Colombia, sería una obligación, ese derecho moral. El siguiente ícono es el igual, que significa no modificar, o sea, le permito que haga cosas, pero no modifique la licencia. El otro es que no lo utilice con fines comerciales, es decir, no lo utilice con ánimo de lucro y este que aparece como la sea al revés, es el copyleft o el compartir igual. ¿Qué significa? Puede modificarlo, pero el resultado de esa modificación o la obra derivada debe ser licenciada en los mismos términos. Entonces, la mezcla de eso da seis licencias, desde la más amplia, que sería, diga que fui yo, no me importa lo que haga con eso, como la foto que vimos antes, sencillamente, diga que fui yo, haga cualquier cosa, esta equivale casi al dominio público, hasta la más restrictiva, que es esta, la quinta, que es, diga que fui yo, no, perdóneme, la, ay, no es esa, la tercera, diga que fui yo, no la modifique y no la utilice con fines comerciales, pero está dejando permiso para copiar, para distribuir, para comunicar públicamente, entonces, es mucho más amplio que un todos los derechos reservados, por eso se habla de una gama entre todos los derechos reservados y el dominio público, porque hay varias opciones y usted puede escoger cuál de ellas, con detalle, uno va entendiendo el tema, lo que está claro es que cualquier obra que esté licenciada con Creative Commons, significa que tiene una de estas licencias y que cualquiera permite, facilita colaboración, incrementa alcance y reputación, porque normalmente cuando uno permite esto, pues aprovecha el carácter de viralidad que tiene internet, aumenta la velocidad de creación de recursos educativos, en el caso por ejemplo de recursos educativos o de software, se aumenta porque se permite compartir y colaborar en una producción cooperativa, reduce costos de desarrollo, todo esto está más o menos sustentado en lo que son los modelos de negocio del software libre, hace mejor uso de recursos financiados públicamente, porque, pongamos un ejemplo de Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente tiene como función desarrollar investigaciones, generar políticas, etcétera, e incluso una de sus obligaciones es no cobrar por los resultados que hace, pero todo lo que publica, lo publica a todos los derechos reservados y cuando tiene dinero, tiene dinero para 500 mil, 2 mil ejemplares, si no lo publicara a todos los derechos reservados, si no permitiera la fotocopia, porque igual el Ministerio no puede cobrar por eso, se permitiría un uso mucho más amplio de lo que son unas obras que se han finalmente producido con dinero público. Otro tipo de cosas que da nuevo valor a materiales viejos, porque permite cuántos libros están descatalogados, cuántos no se consiguen en Colombia, eso nos permitiría reutilizarlos en casos en los que ya ni siquiera aparece el autor o no sabemos quién fue si se hace desde el principio. Ofrece claridad legal y reduce el costo de administración, cuando uno encuentra una foto y no tiene que pedir permiso, pues evidentemente está reduciendo este tipo de gastos. Bueno, gracias, para hablar sobre esto podríamos mostrar miles de ejemplos, pero el caso de hoy es jugar, entonces vamos a pasar a lo que es el taller, les vamos a pedir a aquellos que quieran participar, porque realmente en el juego después van a aparecer todas las dudas y sobre todo aquellos que estén manejando derecho de autor van a entender un poco incluso el juego que se puede hacer con el propio derecho de autor, porque si bien decimos todos los derechos reservados, de todas formas hay una cantidad de usos que se pueden hacer con obras protegidas por derecho de autor, pensemos nada más en Nadine Ospina, nuestro artista colombiano, él toma imágenes de los Simpson, imágenes de íconos de la industria creativa que están con derecho de autor y los convierte en vasijas de indígenas, eso uno en principio diría bueno todos los derechos reservados no se puede y resulta que se puede porque también existe el derecho a la libre expresión y cuando es arte eso se puede hacer, entonces lo que los invitamos es a que hagamos un juego análogo del mundo digital a producir una obra jugando con papelitos y luego el resultado de cada uno lo analicemos para ver cuando estuvieron bien y mal los usos y entendamos las licencias, del lado de allá tenemos unas carteleras con la explicación de las diferentes licencias que se puede y que no se puede hacer y tenemos material que equipara dice por ejemplo el video y detrás está la licencia que corresponde o un texto o una imagen entonces si armamos grupos más o menos de tres o cuatro personas y nos imaginamos que vamos a hacer algo un artículo un video y hacemos como el libreto de nuestra obra tratando de que las cosas sean compatibles de saber qué estamos produciendo al final vamos a analizar cada caso y revisar si fuimos capaces de hacerlo legalmente o no o cuáles son nuestras opciones para modificar esta es la idea esencialmente entonces los invitamos a armar grupos los invitamos a armar los grupos les entregamos el material y comenzamos a trabajar durante lo que queda del taller muchas gracias